El celular, solamente demuéstrale a ella nada más, demuéstrale a ella, a mí no me demuestres nada, demuéstraselo a ella Yo y yo acá, ya terminamos, revisa Desbloquealo, pero ¿Quién es Alex? Mi amigo ¿Tu amigo? ¿Por qué te envía una carita esas así de como... sugestivas? ¿Quién es Marina? Marina Compañera de trabajo Ok, ¿tienes algo? Porque le dices claro que sí, ve y hasta el amanecer Ya pues amor, no me quites, por favor No me quites, no me quites, acabo de ver algo Hola guapa, hola Alex, soy el cumpleaños Yo vuelvo a ver un tono pa' hoy, en serio, sí, pero hoy voy a salir con Pablo Pero si ese man es aburrido, ¿no? ¿Qué pasa? Y de acá, mira, esto es lo fuerte que veo Le está enviando una foto de su micro Y ella le ha mandado acá abajo una foto de ella ¿Cuánto tiempo llegas, baby? Pero quiero ver Le dice, él le dice, llego en cinco, baby ¿Por qué te demoras tanto? ¿Te extraño? Lo bueno se hace esperar, baby, le dice él ¿Así por qué? Pues creo que repetiremos lo de la semana pasada Le dice él ¿Qué pasa cuando vamos a la fiesta? ¿La vamos a pasar bien, tú sabes? Cosas ricas Sí, pero ya quedé con un papo, pues Y no puedo hacer esas cosas ¿Quién sabe? Ya, mira, si estás a quedar con esa idiota Haz algo bueno y dile que quiero entrar a la empresa ¿Puedes hacerle su favor? Sí Hago todo esto simplemente porque tú no puedes tener hijos Si yo quiero tener hijos, si tú no puedes ¿Sabes que nunca me enamoraba de nadie? Te dije que no quería enamorarme de nadie Bienvenidos a su canal preferido Yo soy tu amigo Carlos Martos Y esto es Exponiendo Infieles Ustedes ya saben a lo que nosotros nos dedicamos A lo que salimos a las calles Nosotros salimos en búsqueda de infieles Exponerlos y ya saben que ellos se avergüencen Y dejen de cometer sus fechorías Ahora chicos, ustedes me acompañan Vamos a buscar algún lugar donde parezca Que encontramos infieles chicos Vengan Ok, vamos, vamos, vamos por acá Vamos, vamos a chequear Mira, acá tenemos parejitas ahí Vamos, vamos, vamos ¿Cómo están? Buenas noches Ahí están, están con los niños ahí A ver chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Vamos a ver, vamos a chequear el día de hoy ¿Qué es lo que... A ver, primero quiero ver la gente de acá Hermano, ¿la gente de acá es fiel o infiel? Sí, yo digo que sí ¿Tú eres fiel? Claro Hermano, de verdad yo no quiero ver ningún plato volando el día de hoy acá ¿Tú qué opinas? ¿Tus comensales? ¿Fieles o infieles? Sí, se les nota, sí ¿Todos fieles? Claro, claro ¿Seguro? Sí, segurito Ok, vamos a ver una parejita ¿Cuál me recomiendas tú? Dime, ¿a dónde me voy? Tenemos arriba una Y acá tenemos otra Abajo tenemos otra ¿Con cuál empiezo? ¿Con cuál? ¿Con ellos? Uy, ay, ay A ver chicos, vengan acá por favor Ay, ay, ay ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal está la comida? Vemos Porque recién Recién están por comer Epa chicos Guau, guau, guau Guau, guau Ay, Dios mío Recién están por comer los chicos Me da pena, oye De verdad me da pena chicos No sé, yo de verdad Les recomendaría que pidan Para llevar Porque chicos Guau ¿Cómo te llamas? Pablo Pablo, ¿tú cómo te llamas muñeca? Dani ¿Disculpa? Dani Escúchame, un favorcito ¿Le puedes decir Que bajan un poquito El volumen de la música Y si sería chévere? No sé si habrás visto Nosotros somos de Exponiendo Infieles Perú ¿Has visto? Ya sabes de qué se trata esto Si saben de Vale, no me borres nada No, no, no me borres No me borres nada No se vale No se vale Está borrando Está borrando Ah Está borrando Son novios Sí ¿Cuánto tiempo de enamorados Ya tienen ustedes ya? Año y medio ¿Año y medio? Ay, qué chévere Me va a dar pena romper Hermanos Su comida para llevar Por favor No voy a hacer A ver, vamos a chequear El día de hoy Chicos Les voy a proponer el juego ¿Ya? Como ustedes ya saben De qué se trata Entonces yo les voy a ofrecer 50 lucas por su celular ¿No? Ya para miedo Ya para miedo Ya 100 lucas 100 lucas Vale, comida Ah, obviamente Mira, 100 lucas ¿Qué opinas? ¿No? Es que tengo dos de sangre Pero normal, mi amor Si se enfría Con 100 lucas Te puedes comprar varios de esos Y encima Le demuestras a tu novio Que le eres fiel ¿Qué opinas? Yo normal Sí, has estado borrando No sé qué es lo que tenía Sí A ver ¿Vas? Listo Préstame dinero, por favor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi jefa? Necesito la plata A ver Necesito la plata Mi cajera ¿Dónde está? Ahorita llego Ay, ay, ay Pero tengo Tengo batería No te preocupes Hermano Acá nosotros lo cargamos A ver Préstame ¿Qué modelo es tu celular? Uh, no te preocupes ¿En cuánto está? Uh, no te preocupes Empiezo contigo ¿Está? Empiezo contigo ¿Vale? Préstame, por favor Mira Ay, ay, ay Se ponen de pie Ok, primero les pago Vengan para acá Muñeca, por favor Ten Revisen bien Les voy a Les voy a pedir Por favor Un ratito Ay, ay, ay Disculpen que los incomode Pero por 100 lucas Yo creo que así se pueden parar ¿Cierto? Dale, chicos Vamos Una a cada lado Ahí, acá arribita Nomás Ahí Acá Vengan por favor Ahí Ahí, ahí, ahí Eres fiel, ¿no? Claro Eres fiel Sí Eh, vale ¿Por qué la estás dudando? La acabas de dudar, flaca Acabas de dudar Quiero ver qué es lo que hay en tu celular, hermano ¿Ya? Ya Desbloquea tu celular, por favor Voy a empezar contigo Porque tú tienes poca batería ¿Ya? Préstame Epa Oh, mi hermano Has grabado la comida que no te estás comiendo No, si has malo Me da pena este video Yo solamente espero que ustedes terminen bien Para que puedan seguir degustando su comida Porque mira lo que han hecho Mira, han grabado su comida recién Les habían servido A la miércoles, de verdad Bueno ¿Qué podemos hacer, chicos? Yo lo único que quiero es que demuestren que son fieles Nada más, ¿ya? Son fieles ustedes Así que primero voy a revisar Primero voy a revisar Ya saben Tenemos Facebook Dime Acá abajito Ok A ver, chicos, por favor En este ladito, ponte ahí, mi amor Listo Acá, acá, ahí nomás Listo Acá Perfecto Listo ¿Estamos bien ahí? Listo, chicos Ok, muy bien Ahora, mira Tenemos Messenger Ah, tú quieres crecer Claro Ah, tú quieres ver lo que tienes, ¿no? Ah, no, qué tóxica, esta flaca Tóxica Tóxica Tiene mi contraseña igual Ah, tiene tu contraseña O sea, bloquealo y ella la puede abrir A ver, a ver, a ver si es cierto A ver, desbloqueame esto Desbloqueame ese celular, por favor A ver si es cierto Ah, bingo Bingo, bingo, bingo No tengo nada que ocultar Muy bien, hermano Me gusta esto Ok, perfecto Ahora sí Vamos a ver Ok Tenemos acá Messenger Tenemos WhatsApp Tenemos Facebook Las aplicaciones necesarias Ya ve Spotify InShop YouTube Ok, a mí me interesa Messenger, ¿ya? Quiero ver en el Messenger ¿Qué es lo que tienes? Son conversaciones antiguas ¿Conversaciones antiguas? No uso Messenger Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo están? Vamos a ver Vamos a chequear Son antiguas todas Todas Ok, vamos a chequear A ver Ángela, ¿quién es? ¿Quién es Ángela? Es una amiga Una amiga Hola, podrías apoyarme Dándole like Para un concurso Dale, ese es clásico Siempre lo dejo en visto Lina, ¿quién es? Bueno, es mi mejor amiga Ah, es tu mejor amiga Ah, ok ¿Cómo estás? Ok, vale No hay nada Ivón, ¿quién es? También me pidió likes Hola, ¿qué tal? Dame, me puedes apoyar En un proyecto Likes ¿Claudia? Seguro me estaba vendiendo algo No, respondió a tu historia En realidad ¿Qué había subido? Ah, ya Come rico Y hazte tus gustitos De vez en cuando Ah, dale Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, un abrazo Ah, vale, vale No hay nada Ahí, mira Sí, no, no, no No hay nada No hay chicas, ¿no? No, no, no También hay chicos Mira, mira Rodrigo Tenemos a Diego Si no que yo solamente Leo a las mujeres Lucero, ¿quién es? Lucero Ah, es una amiga de la universidad Hace tiempo Sí, pero hablemos A las mujeres Poco, poco Nada, no veo nada raro Si tú ves algo que yo no veo Me avisas, ¿ah? Ya no O sea, que me tengo que agachar un poco Porque tú estás muy chiquita A ver, vamos a ponernos ahí Para que tú puedas ver Me duele la rodilla A ver ¿Quién es Sandra? Es una amiga también de la U ¿Cómo? Es una amiga de la U Es que solo tengo Por Messenger Solo eran conversaciones de la universidad Ok, ¿en qué trabajas en este momento? Yo soy productor de video ¿Productor de video? ¡Epa! Tenemos uno de nuestra rama Mira, productor de videos Bien, hermano ¿Haces videos para YouTube También de casualidad? No Voy a mandar mi CV Para... Ah, ya, ya Por favor Ponce Producciones La productora más grande De entretenimiento Acá en Lima, Perú Y en Perú Yo voy a grabar Tus próximos videos ¡Epa! No, de verdad Hermano, ahí Bien, ahí Bien, ahí ¿Tú también trabajas con él? Sí, yo soy su mano derecha ¿Su mano derecha? Están empezando una empresa Ya tienes una empresa ¿Cómo es cuenta mesa? Ya, es que Lo que sucede es que Mi mejor amigo Bueno Es su hermano Y bueno Ella estudia fotografía Ya en tercer año Y me dijo, ¿no? Que le jale Para las prácticas Y todo eso Y bueno Yo le estuve ayudando Al inicio Y después Me acabo de perder algo O sea ¿Tú la conociste a ella Por su hermano? Sí O sea El cuñado te presentó A la hermana ¿Qué te dijo A causa? Te presto a mi hermana Y ahí está ¿Algo así? O sea Claro Algo así Algo así Tú no Dame la que la hermana Está guapa Y ya No, tío Y eso que está con mascarilla Sin mascarilla Es más guapa todavía ¿En serio? No Está enamorado No No, no Guapísima Guapísima Me gustaría verte sin mascarilla Pero luego ahí Van a decir Que la estoy gileando No, no, no ¿Cuál me enamoro? Si no Que por ahí Me van diciendo ¡Le está gileando! No, no Yo no estoy gileando a nadie Porque No, no Yo de verdad Yo no soy así Yo de verdad Yo soy un chico Súper tranquilo No soy infiel No cállense pues muchachos Si me conocen El celular El celular Eh, ¿qué pasó? ¿Cómo que el celular? Yo soy soltero Yo soy soltero ¿Qué pasa? Más bien un saludo Para mi novia La que se siente identificada No, no, no Yo sé Para quién estoy mandando El saludo Un saludo muy especial Tú sabes amigo A ver No hay nada No hay nada En Whatsapp Sí, a ver Déjame ver ¿Qué es lo que hay en Whatsapp? Acá sí tiene que ver algo No, tampoco ¿Quién es allá? Una amiga Ok, déjame ver ¿Qué es lo que hay acá? No, nada Solamente fotos Que han salido en grupo Sí, es una amiga del colegio Ah, dale Esta vaina que es Pero este es de tiempo Este chat Solamente recién Que reaccionó Una de tus historias, ¿no? Eh, sí Le metí una foto Y bueno Me mandó Gracias, ¿no? Sí, sí ¿Por qué te manda a correo? Bueno Yo no veo nada de mano Solamente veo que Es amiga Bueno Por eso Ahora fíjate tú ¿Ustedes algo de mano ahí? No veo más conversaciones Les he comentado La foto Vuelvo a repetir Que son de hace tiempo Sí, pero aquí Pero eso ya es de hace mucho tiempo Mira Son stickers Es de junio Lo reciente Esto de acá Lo de arriba, ¿no? Esto tienes que ver bien No es de junio Son stickers Lo de acá Lo último sí es de junio Esto de acá La foto Y eso es lo que le he enviado Por eso digo Yo no quiero tapar a nadie Placa Por si acaso No diciendo que yo tapo a alguien Ni nada Por decirlo Si yo veo algo Soy el primero En joder ¿Quién es Medalín? Es una amiga también De la U ¿Qué? No hay nada Nada ¿Mamá quién es? Mi mamá ¿Cómo, cómo? Mi mamá ¿Es su mamá? Sí, sí es su mamá ¿Les conoces? Sí, la frisagra Ok, dale No hay nada Bueno, no encuentro nada sospechoso Olga, ¿quién es? Olga Ah, es una amiga Es, este Bueno Una buena amiga Pero hace tiempo Dale, pues Dale, dale Es una manera de decir gracias De comunicación Pero son stickers Aparte Ella tiene ya 35 años Entonces Es una muy buena amiga Consejera No sé Pero bueno Yo te invito Que estoy leyendo Y digo nada No Mira, están hablando Sí, es la verdad Que en ningún lugar Estamos a salvo Solo espero Que la pesadilla pase pronto Porque se está llevando A gente sin ninguna piedad Muchas gracias Olga, también Para pensar en mi Cualquiera Tenta Contenta Una edad Aquí estoy Para servirte Entonces No veo nada Justamente a eso Digo No hay nada Entonces ¿Va? Bueno No hay nada Aunque también Le está respondiendo Con corazóncito Todo Ella es una prima Sí Es Mari Mari, ¿te acuerdas? La de Rulito El cabello Este Castaño Mari, mira la foto La foto Muéstrale la foto Es mi prima ¿Se te acuerda? Sí Ok Vale Wow No hay nada Andrea, ¿quién es? Ah, ella también es fotógrafa Trabaja con nosotros Coincidencia ¿Cómo? Coincidencia ¿Tú no la conoces? ¿Cómo es eso? Sí, han trabajado alguna vez juntas Creo Sí, pero no Igual no hay nada malo Ella trabajaba para mí Pero bueno Ahora emprendió su negocio Y está trabajando aparte ¿No? Y a veces Hacemos algunos proyectos juntos Pero Tranqui Ok, quiero ver si tienes archivado ¿Tienes archivado? No No hay nada Ok No hay nada acá ¿Estás viendo algo tú? ¿Viste algo? No Ok, dale Ahora quiero ver Tu galería, ¿ya? Sí No tiene fotos prohibidas, ¿no? Sí, tenemos Hay algunas Algunas Ok Entonces vamos a hacer una cosa Si hay algo yo mismo lo voy a ver ¿Ya? Ya No voy a mostrar nada No, no, no No voy a mostrar Tranquilo No te preocupes Sí, por favor Solamente las vemos nosotros acá Yo solamente lo hago por el tema de que de repente hay algún tipo de infiliada ¿Eh? No, no Infiliada Vale No hay nada Estás limpio ¿Tú llamadas dónde están? Acá están llamadas A ver Bien, no hay nada Mensaje de texto ¿Dónde están? Acá está Mi vitel Mi recibo 26, 5 Vitel Ocitel 184 154 170 Bien No hay nada Bien Bien Tenemos 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 Bien 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 Tenemos un chico fiel acá Vamos a ver la señorita Así es una razón No, yo confío bastante en ella, en verdad Este Escucha Sí A ver, vamos a ver, mi amor Acá la gente confía en ti Creo que ya perdí No encuentro nada Así que préstame tu celular Préstame tu celular, por favor Ok Pero desbloqueamelo, ¿puedes? Sí Desbloqueamelo, por favor Dale, pues préstame No me vayas a borrar Solo las fotos, por favor Acá sí, acá sí hay fotos Las fotos sí, no Ok, escúchame Entonces las fotos Las revisa él, ¿ya? Porque él conoce tu celular Entonces Ok, ¿cuál es esa llamada, por favor? No sé quién sea ¿Quién es quien te estaba llamando? No Ok, vale Escúchame Entonces, la foto de tu galería La revisa él, ¿ya? Yo no las veo Pero si él ve algo raro Me enseñe a mí ¿Va? Ok, dale Por favor, contesta Dale, a ver Seguro No sabes quién es Dale, dale De repente te está llamando alguien No sé, te habrá visto Porque No, no De repente estamos transmitiendo en vivo ¿Alguien te ha reconocido? ¿Tu flag o algo? No, no De repente por si Por si es que no lo sabía Por si es que no sabía Esto es en vivo Estamos transmitiendo en vivo ¿Cuántos somos? Somos 36.000 personas A las cuales yo les quiero agradecer Que nos estén viendo en vivo De verdad, chicos Lo único que les voy a decir Es nada Bueno, entonces Si no quieres que te moleste Al menos ponme en modo No sé En modo avión al menos Pero me interesa saber quién es Y por qué no le quieres contestar Es número desconocido Que a veces llaman de Movistar ¿A esta hora? Sí A esta hora llaman de Movistar No, igual O sea Tenemos una costumbre De no responder a números desconocidos Seguridad Seguridad Bueno Entonces no es normal Ok ¿Quién es Renzo? Mi amigo ¿Cómo, cómo? Mi amigo Ah, Renzo Sí ¿Sí lo conoces? Sí, sí, sí Renzo Dale, dale No hay nada Amor, ¿quién es? Yo Ok, déjame ver Esa foto me la tomó ella Ah, epa Le sale guapo Las fotos hacen maravillas Ya lo vi Gracias Enrique, ¿quién es? Mi amigo Tu amigo Ok ¿Quién es Alex? ¿Quién es Alex? Mi amigo Tu amigo ¿Por qué te envía una carita esas así de como sugestivas? Es una carita su... La voy a ver Alan Después amor No me quites, por favor No me quites, no me quites Acabo de ver algo Mira Déjame terminar de revisar Es parte del juego No me quiten el celular Por favor Yo les voy a pedir de la manera más amable Mira Hola guapa Hola Alex Hoy el cumple de yo Él va a ver un tono En serio, sí Pero hoy voy a salir con Pablo Pero si ese man es aburrido ¿No? ¿Qué pasa? Y de acá Mira, esto es lo fuerte que veo Le está enviando una foto de su micro Y ella le ha mandado acá abajo una foto de ella Mira, mira Mira, le ha mandado una foto ahí Mira Y tenemos audios acá ¿Pero de verdad? Sí, pero ¿Pero de verdad? Ya nos amamos, vamos a la fiesta Vamos a pasar bien, tú sabes Cosas ricas Sí, pero ya quedé con Pablo Pues No puedo hacer esas cosas ¿Quién sale? Ya me necesitas sacar con ese idiota A hacer algo bueno Y dile que quiere entrar A la empresa ¿Puedes establecer un favor? Sí Dime, tenemos chat como miércoles ahí Pero nada, mira ¿Por qué te mandan una foto a tu chico? ¿Por qué te mandan una foto a tu chico? ¿Qué, hermanos? Y esta foto La de... Dale su celular Dale, dale su celular Tente en tu celular Dale ¿Quién sale? ¿Quién es Alex? ¿Quién es Alex? Dime quién es Alex ¿Dónde está? ¿Cuál amigo? ¿Dónde está? Mi amigo Dime dónde vive Dime dónde está ¿Para qué te importa? Es a ti ¿Por qué le mandas una foto a tu pene? ¿Qué tiene que ver esa cara? Ya, tranquilo Ya vámonos ¿Por qué? Vale, vale, tranquilo Oye Perdóname, vamos Acabas de mandarle a la mierda Todo Todo lo que he sentido Agarra esto, agarra esto, por favor ¿Sabes que nunca me enamoraba de nadie? Te dije que él no quería enamorarme de nadie Fíjate que salga bien Fíjate que salga bien, por favor Dale Fíjense, fíjense Igual tengan cuidado, por favor Ayúdame acá Tranquilo, tranquilo Vale, páralo, páralo, por favor Tranquilo, ya pasé No vale la pena La agüita, fíjate Pásate un poquito Tranquilo, tranquilo Hermano, tranquilo No vale la pena Por favor, cálmate Amigo, hermano, hermano Papi, mírame, mírame Tranquilo Mírame, mírame Tranquilo Tranquilo No vale la pena No vale la pena Cálmate, sí Sí, sí, sí ¿Está bien? Hermano, no vale la pena Escúchame, alguien que te falla así No vale la pena Siempre Es mejor Es mejor que te enteres ahora Que luego te enteres ¿Está bien? Es mejor, es mejor Tranquilo Tranquilo Levántate de esta Y más fuerte Más fuerte que siempre ¿Va? Tranquilo Tranquilo A ver, a ver Hola, hola ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bien Buenas noches Rapidito Nosotros somos Desponiendo Infieles Perú Ya ¿Qué tienes? Nosotros salimos a las calles A buscar parejas fieles A probar de que la fidelidad existe ¿Ok? Entonces yo estoy buscando gente Que quiera participar en el programa ¿De qué se trata? Yo te voy a dar dinero Y tú me das tu celular Y yo me meto a tu privacidad Voy a hurgar en tu privacidad Para demostrar, obviamente De que ustedes dos son fieles ¿Qué opinan? No, no Gracias No pasa nada No, no, no ¿Pero por qué no? No, nada, no Edición A ver, a ver A ver Un toque, chicos De repente De repente No me han entendido muy bien Primero quiero saber ¿Cómo te llamas tú? Katy ¿Tú cómo te llamas? Raúl Raúl ¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen? ¿Tienen familia? ¿Hijos? Ah, este, bueno Yo estoy Trajo Piloteando avión ¿Avión? Sí, sí, sí Y ella es arquitecta Sí Ah, arquitecta Tenemos una relación De tres años y medio ¿Tres años y medio? Ya se van para los cuatro años Ahí ya Para los cuatro años Pero ya nos tenemos que ir también Pero un ratito Hermano, de verdad Yo nunca ¿Cómo se ve desde arriba? Cuéntame un poco de eso ¿Cómo se ve desde arriba Pilotear una nave, hermano? ¿Qué tal es eso? Todo bien, todo bien Pero no nos quieren, amigos Si no, ¿cómo están estas cosas? Papi, ok Ok, vamos, al grano ¿Quieren jugar conmigo, sí o no? Les voy a revisar Yo sí quiero jugar Ok, ¿listo? No Amor En la casa En la casa hablamos, ¿ah? No, pero yo quiero que me enseñes tu celular Porque siempre te pides el celular Y no me das la clave para ver Ay, ay, ay ¿Por qué no le das la clave? ¿Por qué no le das la clave? En la casa se te la doy Vamos a la casa Te doy en la casa, ¿ah? No Vamos a la casa, amor Hermano Vas a quedar mal Mira cuánta gente te está viendo Y no sabes cuántas personas tenemos en vivo No me interesa, no me interesa Epa, hermano Son cien soles cada uno No importa Si no tengo plata Si no me importa Ok, mira A ver, préstame Mira, mira Vamos a chequear A ver Y a ver si con dinero ¿Qué opinas? Te voy sincera La plata no me importa Yo quiero que él me enseñe su celular Porque siempre me pone la excusa De que no me quiere enseñar el celular ¡Gona! Ok, o sea Pero ¿quieren jugar? No, yo sí quiero jugar No, no, no ¿Quieren jugar? No, no, no ¿Pero qué tiene de malo que enseñe su celular? Que en la casa te lo enseñe No, yo quiero que me enseñes ahorita, Raúl No, que en la casa te lo enseñe No tiene por qué hacer tanto show, amor Es que yo quiero que me enseñe el celular ahorita No tiene por qué hacer tanto show Quiero que me enseñe su celular ahorita Ok, hermano Ella quiere ver tu celular, bro Escucha, escucha Ella quiere ver tu celular Ella quiere ver tu celular, hermano Escúchame Agarra ¿Puede? Me interesa los cien soles No me interesa Ok, guarda el dinero Ok, vamos Ok, esto mira Te voy a explicar así de simple Ok, yo Ok, perfecto No hay problema Yo respeto tu decisión Pero escúchame un minuto, bro Escúchame un minuto, hermano Escúchame los dos Nosotros hacemos este programa con la finalidad No de dar dinero Porque en realidad el dinero es un incentivo nada más Pero si a ti no te hace falta el dinero No me lo demuestres a mí Demuéstrale a ella que realmente vales la pena A mí no Ahí Entonces, mira Aparte 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 de eso, mira Hermano Siendo sincero A mí A mí me da igual lo que tú tengas en tu celular O ella Los dos Yo no los conozco Pero sí me gustaría Ella quiere sacarse de dudas Y tú te vas en este momento Ella se va a ir con la duda De que tú tienes algo ocultando en ese celular ¿Tú tienes algo ahí? ¿O eres infiel? La firme Yo estoy bien Yo estoy bien Yo estoy bien Pero vamos a la casa Vamos a la casa, amor ¿Es un celular? Ok, vamos a la Me está haciendo pasar vergüenza No, no me importa No, no me importa eso Yo quiero que me dejes el celular Vamos a la casa Vamos a la casa Yo quiero que me dejes el celular O acaso me estás ocultando Oh, dile, hermano Dile, sabes que Este soy infiel y listo, ¿no? No Pero enséñame el celular ¿En serio quieres hacer esto? Quiero que me dejes el celular ¿En serio quieres hacer esto? Sí, lo quiero hacer O te rompo el celular ahorita Y me lo das Me lo das ahorita O te lo rompo Te rompo el celular, Raúl Escúchame Te juro que te rompo el celular Escúchame, escúchame No, me vas a dar sin el ahorita Sáquenme la mano de ahí Un momento Quiero que me dejes el celular No me lo puedes enseñar Ok, vale Vale, a ver ¿Jugamos o qué? Quítame esas cosas de ahí Quiero que me dejes el celular En la casa te lo doy No, no me lo vas a enseñar Eres un mentiroso, Raúl En la casa te lo voy a dar No, no quiero Quiero que me dejes el celular ahorita Me lo desbloquees ahorita Ahorita me lo das Ok, ok, ok Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ok, hagamos una cosa Hagamos una cosa Juega de los dos Que sea un compromiso de los dos Empieza tú que quieres jugar Y luego vamos con él Yo te enseño mi celular No tengo ningún problema Claro, fácil Tú me haces ver mi teléfono Acá ahorita ante toda esta gente Y terminamos, ¿ok? ¿Vas a terminar Por enseñarme el celular, Raúl? ¿Me vas a terminar? Es que es en la casa la cosa No tiene por qué ser un público Oye, son cuatro años, Raúl La cosa es entre tú y yo No, no, no No importa No, no me importa No me importa, no me importa ¿Vas a terminar por ver tu celular? Ok, ok, dale No puedo Ok Por favor, por favor Eso quieres Eso quieres Que le entreguen mi teléfono Si no tienes nada que esconder Quiero que me dé ese celular Te lo rompo Escúchame, escúchame Te lo voy a dar Toma, te lo voy a dar Agarra Ya Pero tú y yo terminamos Agarra, Raúl Ok Agarra, voy a revisar su celular No, en ella primero Quiero ver cosas, a ver Si es que hay algo ahí Ok, dale Ok, dale Nos movemos ¿Quieres que continuemos o no? Si, yo quiero que me enseñe el celular Y no es por plata Yo quiero que me enseñe el celular Ok, vamos ¿Quién es Eduard? Es mi amigo ¿Lo conoces? Sí, sí lo veo Yo lo conozco Gente, no se acerquen Si no, no vamos a poder hacer nada Van a volver, ¿ah? Acérquense, acérquense Lo van a escuchar cuando vean el video en YouTube Edgar Joggers, ¿quién es? Es un señor que es fabricante Yo le compro ropa porque yo vendo ropa Pero eso no me has dicho, ¿ah? Sí, te he contado, Raúl ¿Qué tiene ahí? Bueno, y está la conversación Esas son las ropas y las fotos que yo compro Si te he contado que te has olvidado Vale, no hay nada Jorge, ¿quién es? Es mi hermano ¿Por qué no tiene foto? Porque a él no le gusta poner fotos en su celular Ok, dale Estaba buscando la foto y las encontré Ahí son las fotos que me han mandado cuando éramos niños Ok, vale, vale Muy bien Más abajo, más abajo Ok, vale, vale, pues No tengo nada que ocultar Dale, pues, dale Ey, podemos salir de la casa No No, porque no me vas a enseñar el celular en la casa ¿Quién es Luis? ¿Quién es Luis? Es un amigo de una carrera que tenía antes Ok Ok, vale, no hay nada igual No hay nada en tu WhatsApp Quiero ver tu Messenger, ¿ya? ¿Tienes Messenger? No, no tengo ¿No usas Messenger? No, escribo por laptop Ah, por laptop nada más Epa, pero sí tienes Telegram Sí, sí tengo Telegram ¿Puedes desbloquearlo, por favor? ¿Habla contigo por Messenger? Sí Pero no tiene el Messenger acá Dice que lo tiene en la laptop nada más Eh, sí Bueno, me habla Digo, yo lo sigo acá Y bueno, eso, ¿no? Ok, en Telegram ¿No tienes solamente un chat? Sí, lo que pasa es que en Telegram Yo veo a veces series Y lo que son películas Ah, o sea, ¿se puede ver acá? Sí, solamente lo uso para eso Ah, ok No hablo con nadie ahí Dale, dale Quiero ver tu galería también, por favor A ver, a ver Tu galería, a ver Tú nunca le has revisado el celular a ella No, ¿para qué lo voy a revisar? ¿Para qué lo voy a revisar? ¿Pero desconfías o qué? Yo sí Tú sí desconfías Tú de ella Igual esto... No hay nada Yo doy el teléfono y tú y yo estamos Ok, no hay nada en su galería Muy bien Escúchame No tienes nada, mi amor ¿Ten? Ok No tengo nada que gustar ¿Estás segura? Podemos seguirla Podemos ir en la casa No Yo quiero que me tengas el celular Porque no me vas a enseñar el celular Hermano, lo hacemos rápido, papi Para evitarnos cualquier Yo me quiero ir, ya Me quiero ir O sea, yo estoy acá Porque en sí, mira Yo no les he pagado No tienes la obligación de darme el celular Solamente demuéstrale a ella Nada más Demuéstrale a ella A mí no me demuestres nada Demuéstraselo a ella Yo acá, ahorita, terminamos Revisa Desbloquealo, pero Revisa Ok Vamos, tienes WhatsApp Antes de meter el WhatsApp Revisa el WhatsApp Ya estoy ya Provisa en el WhatsApp Ok Pichangueros Es mi grupo de pichangas Jó pelota Tito Es mi tío, es mi tío Puercolandia Es un grupo ahí de Juegos y Zagüen Arturito Es mi hermano Mi hermano es Rosa Es lo de trabajo Ok Espérate, espérate, espérate Pero quiero ver Quiero ver ¿Quién es Marina? Marina Compañera de trabajo Ok, tienes algo Porque le dices Claro que sí, baby Hasta el amanecer ¿Por qué le dices eso? Voy a entrar al chat Mira Mira lo que dices Hola Marinita ¿Qué tal? ¿Por qué pasó? Te dice ¿Por qué tan frío? ¿Por qué me hablas así? Y le dices Es que ando algo ocupado Ok, yo lo veo Yo lo veo Ok, ok Vamos, mira Es que ando algo ocupado No puedo textear bien Ah, entonces no te daré tu sorpresita Fueguito te dice Claro, espera ¿En cuánto tiempo llegas, baby? Pero quiero ver Él le dice Llego en cinco, baby ¿Por qué te demoras tanto? Te extraño Lo bueno Se hace esperar, baby Le dice él ¿Así por qué? Pues creo que repetiremos Lo de la semana pasada Le dice él Y ella le dice Sí, pero esta vez Te quedas a dormir en mi casa Fueguito Para estar toda la noche juntitos Ok Creo que esto era Lo que no querías que veamos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Tienes algo con ella? ¿Compañera? Sí, sí tengo algo con ella Ok ¿Pero sabes qué? ¿Tenías dudas? Ahora ya Escúchame Es que no me parece justo Lo que me acabas de hacer Son cuatro años, Raúl No jodas Me has hecho perder el tiempo ¿Qué te pasa? Escúchame Mira Todo esto Todo esto tiene una razón Y si quieres que esto se haga público Ya, pero vamos a hacerlo público No, no, no No, no, no Estás justificando Estás justificando tu fidelidad, Raúl Mira ¿Qué te pasa? Mira, escúchame No Hago todo esto Simplemente No, no, no No me pasa cosas Tener hijos, Raúl No, no No vas a hacer eso ¿Qué te pasa? Mira No, no No, no Esto aquí se terminó Eres un hijo de puta, Raúl No me jodas Ya, soy todo lo que tú quieras ¿Ya? No, esto aquí se terminó No, esto aquí se terminó Eres un hijo de puta De verdad Por algo no quería Por algo Tú No me puedes dar hijos ¿Ya? Y ella sí me puede dar hijos ¿Ok? Qué malo Y tú Desgraciado eres Déjalo, amigo Mira, ¿sabes qué? Acabamos esto y se queda acá ¿Ya? Yo ya me voy Yo me voy a ir y ya está Ya está Yo ya me voy Lo siento En serio Escúchame Lo siento Lo siento Ya, estoy fuerte Ya Lo que quieras ¿Ya? Ya, amigo Ya está ¿Esto es lo que querías? Ya lo tuviste Tienes tu programa Nuestro rating Ya está Déjalo Déjalo ¡Lévate los cielos! ¡Ey, ey, 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 ey! Tranquila Tranquila Tranquila, tranquila Tú querías esto Tú querías darte cuenta de la verdad Así que ya te diste cuenta Y tranquila, ¿sí? ¿Ya? No llores No llores No llegues a eso, ¿ya? No vale la pena Va a llegar una persona que realmente sepa, ¿ya? Tranquila ¿Sí? ¿Ya? Calma, ¿sí? ¿Ya? Todo pasa por algo, ¿ya? ¿Ya? Las cosas pasan por algo No vayas a llorar, por favor No vale la pena No vale la pena Tranquila, por favor No llores No quiero Por favor ¿Ya? Tranquila, ¿ya? ¿Ya? Todo pasa, ¿ya? Tranquila, ¿ya? Las cosas pasan por aquí ¿Ya? No llores No llores Por favor ¿Ya? Las cosas Yo no sé Lo entiendo Pero es mejor Te querías dar cuenta de algo Y lo hiciste Yo es lo mejor Que pudo pasar en el día ¿Ok? Esto va a doler un poco Duele, duele Perdón Va a doler mucho Va a doler mucho Pero al final Te vas a sentir mejor Yo no quería Hacer todo el posible No llores, por favor Tranquila Tranquila, ¿ya? Tranquila, por favor Tranquila Que la acompañe A tomar su taxi Igual, gozo y la Tranquila, por favor No llores No llores Tranquila, por favor Tranquila Por favor Está llorando Está llorando ahí ¡Bravo! A la miércoles Ah, su madre De verdad A toda la gente Nada, ¿qué les puedo decir? Ustedes ya saben qué hacer Chicos, nada Este episodio Ah, su madre Me ha doliado bastante Que yo me lo bendiga Nos vemos en el siguiente episodio Y ya saben Siempre denle mucho amor Pero en nuestro video Nosotros vamos a seguir Desemmascarando infieles Que se cuiden mucho Bendiciones Chau, chau ¡Bravo! 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 ¡Bravo!